Amame Hoy cuando más aprendí a quererte Te siento tan lejos pues en tu corazón Ya no tengo lugar Porque mi alma no encuentra el calor Que me cubría en tu piel Amame 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 Que encontraste en tu vida Otro amor Tu perfume se va Partirás como el alba Como ave y lugar No te culpo El destino es quien quiere Apartarte de mí Amame Amame El desamor Cubrió tu corazón Como la niebla Cubre al sol Más la esperanza Hoy vive en mi ser Amame Y siento que Volverás Amame 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!